Andrés, ¿cómo entra al medio? Viste un brinco, trabaja en una línea aérea y de repente te vimos en la televisión y hoy por hoy eres uno de los actores más consagrados a nivel nacional, presentador de televisión y también en radio. ¿Cómo fue ese inicio en los medios de comunicación? Ok, uno de mis mejores amigos estudió producción y bueno, él estaba trabajando en un cortometraje en algún momento en la universidad con otro amigo querido mío que se llama, bueno, conocido como Cicinho. Ustedes recordarían la cara como Cicinho. Rafa, a través de mi amigo me invita a trabajar en otro corto para él. El corto queda nominado a algunos premios en la universidad. A Rafa le gustó lo que yo hice y una cosa llegó a la otra y me presentaron a los productores de La Cáscara. Porque tú de chico tenías esas ganitas. Supongo que sí, supongo que la avena artística siempre existió, nunca la exploté, yo creo que nunca le inyecté la real inspiración ni motivación que hoy tiene o que hoy existe dentro de mí. Pero yo creo que sí, siempre estuvo porque dentro de mi familia yo siempre era el que ponía en Carlos Vives, yo me ponía una chácara y le ponía una peluca encrespada y iba por ahí, moralito, moralito, no se sabe. ¿Y qué te daba miedo el medio cuando iniciaste? Yo creo que al comienzo tal vez lo que me daba miedo era esa sobreexposición que te da esta vida. ¿Se acabó tu privacidad esa parte? Definitivamente, porque yo siempre fui alguien que cuido lo mío, o sea, protejo lo mío, mi familia, mis relaciones, de un día para otro, mi relación cual fuere, cual fuera, cual fuese, como fuese. Al cuadrado. Quedó al sol. Entonces, eso para mí fue súper fuerte, eso para mí era como... Too much. ¡Gracias! ¡Gracias!